y que pasa chavales como estáis soy quien y juan macintoro 27 y estamos en un nuevo vídeo aso y esta vez es de un aviso importante para mis suscriptores y por favor a hacerlo por favor esto es un aviso muy muy importante que es por favor suscribiros al canal de tommy 11 este mismo se ha puesto de moda por una supuesta noticia sobre un niño que tiene que tiene no se tiene cáncer y me da mucha pena y yo lo estoy apoyando mucho y hay mucha gente hasta youtubers como el rubios de greff o auron play que están reaccion que están también están apoyando a este niño así que por favor que llegue a muchos suscriptores y por favor suscribiros a su canal ese es el aviso y espero que este vídeo también tenga más likes y bueno adiós gente chao